¡Mortadelo, o sea, Manolo! ¡Saca el perro! ¡Vámonos al lío! Y Filemon Guizu que saca a su Banjo Kazui. Banjo en Kazui. Banjo en Kazui. Empieza el tema, Mortadelo y Filemon. ¡Vámonos! Contra la costa y contra Hoogs. Exacto, contra Hoogs y contra el Cucudrilo. Veámoslo. Por ahora, bastante even, no sabía decirte. ¡Que saca el perro! Vale, a ver, a ver, hay que ver el nivel. De momento, Carrul tanquea la vida perfecto, pero Rizu lo tiene controladito. Ese Wonderwin va a castigarle el tech. Si es que esta gente se ha jugado con su muñeco ya durante años. ¿Le soplas y sabe lo que pasa? Vale. Sí, sí, sí. También tiene que tener... ¡Cosa no puede! ¡Está comiendo huevos! ¡A falta de una mejor palabra! Vamos a dejarlo en eso, sí, efectivamente. Y bueno, tiene que tener también cuidado Rizu con el Wonderwin. No se va a llevar a su compañero, que ha pasado más de una vez. Ha pasado nada. Manolo conoce al Toni, se sabe al Coco. Conoce a Band de Sevilla, se sabe a Grand Watch. ¡Madre mía! Ha bajado del inframundo para llevarse. La cosa no vuelve, la cosa no vuelve. La cosa no vuelve. De hecho, Hoogs que le salvaba ahí. ¡Madre mía! De hecho, se ha llevado... ¡Pitfall! Se tira con la barriga de medio plantel muerto. Madre mía. Acaba de matar a una mosca en forma de oso. Efectivamente, el único que mantiene a tres stocks. No he dicho nada. Ya nadie tiene tres stocks. Se ha acabado de llevar todo. Vamos a ver. Está super even. Banto close. Parece que estamos jugando más cuatro con dos vidas. ¡Vamos! Ahí están los tíos. Lo sacan fuera. Bien hecho Banjo. Vamos a ver. La granada condiciona el salto. Empieza el Jacklin. Es a Wonderwin. Dio la lata y le dejó 255 años de lag. Efectivamente. Cuidado, peligroso. Cada vez que hay una early percent de Game & Watch puede venir un martillo. A ver, ahora mismo aquí está comiendo muchísimo daño. Ahora mismo aquí está. Aquí el percent. A ver si lo consigue, si consigue mantener la stock. Son agentes de la tía. Madre mía. Ahí está. Venga. Cógelo. No puede landearle bien. Madre mía, madre mía. Le han dejado landear. Se lo han regalado. La cosa está espaciando bien con su corona. Es su trabuco de Pernambuco. Dale ahí. Manolo Mortadero, que básicamente no está comiendo daño. Según digo esto, según se come un upper y se come de todo lo que se pueda. Le ha comido la bola. No sé, no sé. ¿Pero por qué te envía para arriba? Bueno. Cuidado la lata de Manolo. La trama del perrán ganó. Tremendo chucho. Uy, 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 qué bueno. Qué bonito. Ha matado ahí a Grisouk. Uy, había matado ahí a... Le ha hecho Lance Pike el muelle de Banjo. El mundo a veces puede ser bonito. En veces, en veces, efectivamente. Le tiene ahí, aún así, jug y cosa no se rinden. Solo tienen que sacarle un stone al perro. Aún el equipo extranjero puede el tomar. Ay, 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 ay. Finemont que se nos mata. Le roba la vida. Le roba la vida al perro. Esa vida que había reservado Manolo. Sigue vivo. Esta es la última. Un golpe más y se nos va. Manolo que tiene que aguantar. Ha sido muy Radom. Manolo tiene que aguantar. Eso ha cometido un error de Rafal. Esa Wonderwing casi liquida al perro. Está en su zona, pero ¿por qué en su zona? ¡Ay, deja de robar el borde! ¡Qué parte de Immortadero y Filemón de verdad! Qué dura ha sido esa interacción, la verdad. Ay, 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 que cae con la plataforma de Rafi. Cuidado. Que Hagi sobrevive de alguna manera, no lo explico. Mortadelo. No, no lo tiene que campear. Manolo. Manolo tiene que ponerse campero. ¡Ay, ay, 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 ya! No puede subir. Eso se ha quedado solo. Aún puede matar a Hux. ¡No! Aún puede matar a Hux y dar la vuelta. Cuidado. Tiene una granada. Recupera el stock. Le intenta meter en el backer. Tiene solo una pluma. ¡No! Solo le quedó la pluma. Está arriba. No puede latearlo. Le tira el bueye. Tiene que tener mucho cuidado. A ver si Cristo se puede hacer. Venga, vamos. Tú eres la criatura. Desde la escena en el principio. Se acabó. Se acabó la pluma en la Manwanda Wing. ¡Vamos! ¡Superhéroes! 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 ¡Perfecto! Se mete el launch bike. ¡Se come la bomba! ¡Cuidado! ¡La tortuga! ¡La tortuga! ¡Pero, pero, pero! ¡Que es Cristo que está ya riendo. ¡Le tira el huevo! ¡Que no sabe lo que está pasando! ¡Cacho de Masai! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la silla las más que no sabe! ¡Ay, ay, no! ¡Woo! ¡Remonta! ¡Aún puede ganar! ¡Aún puede ganar! ¡Que es Cristo! ¡Los quedan plumas! ¡Mamero, está nervioso! ¡Ay, Dios que joder! ¡Maldito ni ardua! ¡Tiene que la da! ¡No! ¡No, Dios! ¡Oh! ¡Yaya partida intensa, carajo! Madre mía, Gizu, cómo te lo has sacado al final. My fucking God. My fucking God. Me ha cometido un error, que le ha costado un stock a Marano. Esta partida estaba ganada para el equipo de Mortal Kombat. Gizu, Gizu, nada de pegarse. Quédate, quédate. Voy a abrazarte. Son agentes de la tía. Tienen que fracasar al final, tío. Es verdad, ha sido cual cómic. La típica viñeta del cómic de Mortal Kombat. Que se ve a uno de los dos siendo perseguido por el jefe. Muy duro. Pero bueno, esto tiene que ser cómico de alguna manera. Así que... Ahora veremos... Tengo que beber agua. Ahora tenemos que ver... Si van a mantener los picks y se van a hacer otra cosa. Ahora bien, es importante remarcar que ellos sí han hecho un cambio. Y han decidido jugar Batman al final. Aunque el perro no fue el problema. Se viene el error de Rizu. Se viene Batman en dobles. Batman en dobles es una maravilla de ver. Es ver proyectiles por todos lados. Tramas con la boca de Giego. Veamos cómo lo juega ese Batman. Vamos a verlo. Y sale también el incinerador de cosas. Veamos. Y la verdad es que también me gusta mucho Batman. Debe jugar bien. Sobre todo bien jugar precioso. Además en dobles. Ha agarrado al oso. Vamos a ver. Yo creo que el problema no era el perro. Yo creo que tampoco. Pero a lo mejor ha visto mortal. Iba a decir Manolo. Que se sentía ahora más cómodo con Batman. Y ha dicho bueno. Vamos a darle un try. Que al final. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Todavía tenemos loser. Así que podemos testearlo. A ver. Eso en realidad es cierto. Por ahora. Muy, muy, muy alto. Manolo y Gizu. Por ahora. Fugis y Koza. Dominando. Por bastante además. Cada vez que. Cada vez que Manolo pone una boca de Giego. Viene Koza y se la. Prácticamente se la desactiva. Así que. A ver. Yo diría que ya no es solamente una cuestión de eso. Sino que. Mira, mira. Mira cuál es esa. Esa el ichi buenísima para subir. La verdad es que. Están yéndole muy bien. Porque Fugis ha perdido el primer stop. Pero. Un incinerador con muchas vidas. Me da mucho miedo. Sí, la verdad es que incinerar con tres vidas. Da mucho miedo. Pero bueno. Dos destines. Ahora mismo. Lo único que mantiene a tres vidas. Es Koza con ese incinerador. Da muchísimo miedo. Puede permitirse hacer suicidios colectivos. Si se queda a dos vidas en contra de una. Vamos a ver cómo lo hace Manolo. Que está intentando terminar con la vida de Koza. Pero vamos a conseguir por otro lado. Gizu pegándose con el Mr. Young. What the Hoogies. A ver si. Cuidado que ha sacado. Cuidado que ha sacado la campana. Ojo, ojo, ojo. Campanazo. No. Pero por qué le pega a Rizzi un defensa más en la boca. Bueno, no. Es un misterio que jamás obtendrá respuesta. Está claro. No pase. Gizu que habrá dicho. Bueno, si le pego yo. Vamos, vamos, vamos. Tres golpes siempre. Maravilloso. Son cuatro creo. Vale. Bueno, bueno. La boca de Kiko. Está bien. Que no coincidía. O sea, se llevaba a todo el mundo por delante. Cuidado que tiene otra vez el flow de la campana o lo que sea eso. Pero no me importa. La verdad. Uy, uy, uy. Está. Me estoy dando cuenta ahora mismo realmente de que. ¿Sí? Sí que es verdad que con Pac-Man está pudiendo al menos mantenerse más tiempo fuera del stage. Respetando más el espacio con Rizzi. Lo cual le gusta porque Rizzi es muy agresivo. Y bueno. Ahora veremos si vuelven del stage. Están los dos. Uy, que solo le queda una vida ahora mismo. Tiene que andar con mucho ojo. Pero por otro lado, Rizzi está prácticamente a kill percent de lo que sea. Cuidado, Manolo. Que Manolo le quería matar con la manzana. Yo creo que le da un panel y se muere. Sí, sí, sí. Uy, Iba a decir Mortadelo otra vez. Manolo. Mortadelo. Mortadelo. Que se lleva la vida de Cosa. Vale, Rizzi debe cuidar este stock. Cosa está apuntando muy bien. Pogo no está encontrando el momento óptimo para los combos de Gao. Lo veo muy presionado. Pero cuidado porque Manolo todavía tiene esa segunda stock disponible. Puede hacer más ya con ella. Uy. Está generando genuino caos. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Tiene a Cosa en la calle. Madre mía. Madre mía. Le ha partido noche con el pájaro a su propio compañero. Le ha metido un pajacaco. La verdad es que funciona el micrófono. No lo sé. ¿Habla? ¿Está funcionando el micrófono? No, no aparece. No, es este. Es que es lo peor. ¿Hola? Bueno, cuidado. ¿Hola? El micrófono va un poco que bolero. Pues nada. No, no funciona. Ya, de hecho no funciona. Antes Armando giró algo ahí y ya no se escucha. Bueno, estoy... Hola. ¿Hola? Por ahora, cuidado porque... Ahora sí. Vale, ha habido. ¡Bueno, bueno, bueno! De hecho sí que ha viéndolos. Se escucha raro. O sea, nos ha cortado. Sí. No sé qué ha pasado. Ahora creo que sí se nos escucha un poco mejor. Ahora sí. Ahora sí. Y se ha llevado la última vida de Manolo. Cosa se ha llevado la última vida de Manolo. Ahora mismo solo que... No, perdón. La última vida de Guzu. Disculpa. Ahora solo queda Manolo. Madre mía. Acabas de hacer una traición. Uno pa' uno, Manolo contra cosas. La verdad es que es una traición que puede afectarle muy bien porque además puede gimpearle... Bueno, no. Da igual. Es verdad que ese down tilt tiene una capacidad muy buena que es el hecho de que puede hacer ese two frame extraño en el que te posiciona perfecto para un back que era un fire y se acabó. También a bajos porcentajes entra a forward tilt. Se escucha. ¿Qué? No se escucha. ¿No se escucha? No. Bueno. No sé, ahora sí se nos escucha, creo que sí. Ahora sí. Ahora sí se nos escucha, que es cosa más rara. No me he puesto antes a gritar.